Diario Crítico de Venezuela en su página web publicó que el jefe nacional del comando de campaña Carabobo, Jorge Rodríguez, juramentó en el Estado Zulia a los miembros del equipo de campaña y a los voluntarios que defenderán el voto para el próximo 7 de octubre a favor del presidente Chávez. Jorge Rodríguez envió un mensaje de unidad para los miembros del PSU y el Polo Patriótico. Denunció que la derecha utiliza operaciones de engaño para robar el voto, la esperanza y el futuro del pueblo. Esta es la oportunidad en que se ha constituido, en que se ha conformado un comando de campaña el más amplio que haya conocido la revolución de Zulia. Francisco Arias Cárdenas, vicepresidente del PSU en la región occidental, también avaló la juramentación del equipo del comando de campaña Carabobo. Ok, y para continuar con este... ¡Vamos a darle la más grande alegría al comandante Hugo Chávez Prío! ¡Porque el Zulia va a estar de primero en Carabobo el 7 de octubre! ¡El Zulia marcha Carabobo! ¡Gracias! Gracias.